Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, hoy con todos vosotros la sublime e inconmensurable Érase una vez en América del grandioso Sergio Leone. Hace tiempo que nuestra amiga y suscriptora Ana pidiera una reseña de esta película, y qué mayor placer que hablar de un film que me marcó la juventud e hizo que me enamorara del cine de contrastes, del bien y del mal, de lo real y lo irreal, de leyendas imposibles en historias imposibles. Ya que, aunque al principio pueda parecer una película de gángsters, lo que realmente cuenta este film es el tributo del director romano a un país imaginario llamado América. Sergio Leone, director poco prolífico a la hora de rodar, y un buen ejemplo de ello es que hacía la friolera de 13 años de su anterior película, Agáchate Maldito. Quería rodarlo que al principio iba a ser un final de ciclo con una de sus películas más personales. Con un prestigio ganado a base de Spaghetti Westerns, Leone se embarcó en su gran obra, un film de gángsters que abarcaría todas las épocas más reseñables de los Estados Unidos. Para ello tomó como base la autobiografía del gángster judío Harry Gray, llamada The Hoods. Pero problemas de derechos hicieron que se alargara el comienzo de la producción. Cuando por fin pudo arrancar la creación de la película, se encontró con otro gran escollo. ¿Quién iba a dar vida a los nuevos personajes? En los westerns lo tenía claro, pero al cambiar de época necesitaba caras nuevas, y esto le llevó a un casting que se alargó hasta los 3.000 actores y dos años de proceso de selección, donde Robert De Niro y James Booth serían los protagonistas de la obra, a la que se le sumaría Joe Pesci, Elizabeth McGovern y el debut de Jennifer Connelly. Otro de los problemas que se encontraba la producción era el recrear la América de los 20, por lo que Leone prefirió llevarse el rodaje a los estudios Cinecita en Roma, donde se sentía cómodo para rodar interiores y planos de estudio. Pero también llegaron a rodar en Canadá, más concretamente en Quebec y París. Aunque hay que reseñar que también se rodaron exteriores maravillosos del puente de Brooklyn en Nueva York, en planos que quedarán siempre en nuestra memoria, en un mágico collage que sirve para recrear una América falsamente real. La historia se contaba a base de flashback en una narración con idas y venidas en el tiempo, para construir la vida de Noodles, uno de los capos de la mafia judía, pero también contarnos la vida y el proceso de cambio que Estados Unidos sufrió en pleno siglo XX. La trama contiene tres tonos distintos, optimista y vitalista en la América de los 20, donde unos niños comienzan su vida como pequeños delincuentes para contrastar con los años conflictivos de los 30. Donde aquellos niños se han convertido ya en una de las bandas mafiosas más temidas y con más poder. Y como aquel imperio del crimen se desmorona, debido a la abolición de la ley seca. Para terminar con la añoranza de los años 60, donde la América moderna aleja de su vida a aquellos antiguos mafiosos. Igual que la modernidad, se quita el polvo de la antigüedad. La trama comienza que no arranca la película, sino que comienza la trama en aquellos años de los 60, donde un Noodle ya anciano recibe una invitación. Una invitación que no tendría más misterio si no fuera porque lleva 30 años escondido en otra ciudad con una identidad falsa. Viviendo una vida prestada, y esa invitación llega con su nombre real. La curiosidad hace que el anciano mafioso regrese a la ciudad de su infancia a visitar a viejos amigos, recordar su vida cruel y despiadada, pero también romántica. También llega para honrar a sus tres amigos y compañeros de andanza que yacen muertos tras un brutal accidente. Y este regreso de Noodle a su América pasada nos sirve para contar mediante flashback toda su vida desde la niñez hasta cuando se fuga. Hay que decir que la película narra los acontecimientos más duros de una manera cruda, porque Leone era así, no se escondía nada y ponía delante del espectador la crueldad real del ser humano, sin ocultarle ni maquillarle absolutamente ningún acto, por lo que puede ser que en estos tiempos un poco de piel fina no sea muy comprendida este film. También hay que decir que Leone mantiene su estilo de rodar, con lo que Érase una vez en América sigue siendo un western, pero en este caso de mafiosos, con largos planos narrativos que terminan abruptamente con violencia, con primeros planos que enmarcan los ojos de De Niro, en donde su mirada cargada de ayer se convierte en una de las interpretaciones mejores del actor. Sin una palabra, sin un gesto, solo esa mirada es suficiente para narrar la vida de un hombre anclado en el pasado. De amores maltratados por su violencia, que le mantiene en ese lugar solitario de los que no saben amar, y de amigos. Amigos que eran parte de su vida, pero que ahora murieron hace muchos, muchos años. La obra llega a rayar la perfección por la sincronicidad entre imagen y música. En una danza lenta que acompasa Ennio Morricone de una manera tan magistral, que se convierte en el trabajo de su vida, en una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, que hay que decir que no pudo participar en los Oscar debido a que la productora de Lan Junior no la incorporará en los créditos finales, y ese formalismo hizo que los Oscar de 1984 fueran de los menos justos de la historia, ya que la fuerza del cariño, película ganadora ese año, está a años luz de esta obra de Sergio Leone, que a su vez murió sin ser premiado por la academia, una academia que siempre le dio la espalda. Aunque la verdad sea dicha, esta vez no fueron los académicos los ciegos, sino los propios productores de la Warner, que tomaron a sus espectadores por imbéciles, remontaron la obra a espaldas de Leone de manera temporal, quitando los flashbacks y recortando la película, o mejor dicho, mutilándola hasta tal punto de hacerla incomprensible e insulsa, en un montaje para los norteamericanos, ya que ellos pensaban que con tanto flashback se iban a perder. Eso fue lo que mató esta película en Estados Unidos, y un buen ejemplo de ello fue la prestigiosa crítica de cine Sheila Benson, que al ver el montaje americano comentó que era la peor película del año. Pues bien, seis años después, tras ver el montaje original de Leone, que se estrenó en el resto del mundo, dijo que estaba entre las tres mejores películas de la historia. Como veis, un crimen hecho por los propios productores de la película, algo que debería de ser impensable, pero que ocurrió. Mientras tanto, Leone se metió en litigios con la Warner por haber mutilado su obra, litigios que le impidieron empezar el rodaje de Leningrado, que jamás rodaría, ya que en 1989, a causa de una dolencia cardíaca, fallecería uno de los mayores cineastas de la historia. ¿Y cuál es mi opinión sobre la película? Pues que es tan maravillosa, que no es para todo el mundo. Si eres una persona con la piel fina, que busques valores, principios en una película, borra esta de tu cabeza, porque es dura, despiadada, romántica, violenta. Pero si buscas la verdad ficticia que da un cuento cruel y desalmado, este es tu film. Y bueno, ¿y dónde la puedes ver? Pues la tienes ni más ni menos que en Amazon Prime, presta y dispuesta con su montaje internacional que vuelve a ser el bueno para disfrutar de esta obra maestra llena de matices. Y ya solo me queda recordarte que le des al botón de suscribirte si es que aún no lo has hecho, porque la próxima semana vengo con una película que pocos vais a conocer, pero que amaréis y heréis de esos que, como yo, disfrutan del terror gótico, una auténtica rareza soviética que es una joya en sí misma. Y nada, queridos amigos y amigas de Cinefilia, me voy a despedir esperando que seáis muy felices y viváis el cine.